Localicen el contredor de riesgo biológico. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado. Inserción en 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Bien. Carga de racismo activa. Solo queda un agente del equipo obligado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!